¿Qué es el Libertador TV? El Libertador Provincial, Ricardo Colombi, tres veces Gobernador de la Provincia. Bueno, su solo nombre ya es toda una historia y vale como presentación. No hay mucho que extenderse cuando hablamos de Ricardo Colombi. ¿Y cómo para disparar, hacer la primera pregunta? Bueno, antes que nada saludarlo, ¿cómo le va el Senador? Muchas gracias por la entrevista y a vuestra disposición. Bueno, lo primero que nos llamó la atención cuando entramos a su despacho es que tiene la mano vendada, o tiene una fractura. Sí, alguna travesura hicimos por ahí, pero ahora nos estamos recuperando. Eso porque no abandona el deporte, Ricardo. A los 62 años, todavía seguimos con muchas ganas y vitalidad para practicar diversas actividades deportivas. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien, así que estamos avanzando. Bueno, que se mejore rápido. Bueno, decíamos que por supuesto el tema que siempre está en todas las agencias, que se impuso, es el de la pandemia, ¿no? Por el coronavirus COVID-19. Ahora, esto que se impuso, este fenómeno que sacudió todos los papeles, que puso la realidad pata para arriba, ¿cómo ve Ricardo al país, a la Argentina en general, y a Corrientes en particular parado frente a este drama mundial? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta situación genera mucha incertidumbre. Y esas incertidumbres fueron desde un primer momento, ¿no? A tal punto que el Ministro de Salud Pública de la Nación dijo que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina, que estaba muy lejos, y que estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus. Y resultó todo lo contrario. A partir de ahí, hubo que actuar sobre el momento, sobre la situación. Y en ese contexto, indudablemente, tal vez algunas acciones no hayan sido las mejores, otras hayan tenido un aspecto positivo. Y lo importante hoy, después de cuatro meses, a nivel nacional, y que se explica, y tiene mucha incidencia en las provincias, en los municipios y en la vida del país, es que el tema de la salud, hay un hilo muy delgado que se para de la economía. Y creo que, indudablemente, hoy, después de todo esto que ha pasado, tal vez haya sido demasiado apresurado el tema de la cuarentena, tan estricta que se tomó, recién ahora se están viendo los picos, y sobre que el país se paralizase por mucho tiempo. Entonces, me parece que hay que ver cómo salimos de esto. La cuestión económica creo que va a ser una problemática y una situación a tener muy en cuenta, porque los riesgos y las situaciones pueden ser sumamente terribles. Y en ese sentido, la Nación creo que todavía no tiene claro cómo vamos a salir de esta cuestión desde el punto de vista económico. Por eso yo creo que el presidente de la Nación, en su rol de presidente de todos los argentinos, debería convocar a toda la oposición, a todos los sectores sociales, productivos, del trabajo, y fijar una agenda de 5 o 10 puntos que permita llevarse a la práctica como para poder encauzar normalmente al país no sólo el punto de vista de la salud, sino también el punto de vista social, productivo. Y entre esos puntos podemos mencionar qué hacemos con la reforma laboral, con el régimen laboral, qué hacemos con la reforma del régimen tributario que urge en el país, qué hacemos con la discusión de una nueva ley de coparticipación, porque hoy todavía está pendiente, ya casi 26 años han pasado a la reforma a la Constitución y esto no se discute, qué hacemos con la política educativa, la Nación no tiene escuela, la tenemos en las provincias, se generan muchos inconvenientes, no hay una política unificada, qué hacemos con la propia salud, no tiene salud la Nación, tenemos en las provincias, entonces hoy quedamos supeditados a los árbitros de signos de un ministro nacional, qué hacemos con el verdadero federalismo, qué hacemos con el tema de la seguridad también. Bueno, esa agenda creo que debe ser analizada y discutida por todos los actores sociales y políticos del país, fijar esos puntos, cumplirlos, y eso se tiene que derramar en las provincias y en el municipio. Y Corrientes, hoy en la isla, Corrientes sufre las consecuencias de la Nación, ya sea cuando tiene el viento a favor o el de cola, o cuando tiene el viento en contra. Y en Corrientes también se tuvo que hacer lo mismo, se tuvo que direccionar recursos que estaban destinados a otras áreas de gobierno para la salud, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque tenemos ese manto protector, la situación, diríamos, está controlada, no se desmadró, o bueno, hoy salgo paso de los libres, pero en el contexto provincial estamos medianamente bien. ¿Qué información tiene paso de los libres? ¿Será por la... No tengo claramente ninguna información, sí sé que lo que sale por los medios, lo que sale por los diarios, ojalá que se pueda encauzar lo antes posible, porque son seres humanos, es una ciudad vecina la nuestra, para venir a Corrientes pasan por la nuestra, así que si el virus está en circulación, bueno, indudablemente hay mucho más problema, ¿no? Entonces Corrientes no escapa de esa situación, está controlado, hay recursos, pero también es cierto que esos recursos que se destinaron se sacaron de otras áreas, entonces indudablemente ahí entra un desfasaje que hay que ver cómo se cubre, y eso tiene que ver también con la relación con la Nación para discutir lo que te decía hace un rato, política de fondo. Así que yo creo que dentro de lo que es la Nación y la provincia estamos en una situación mejor comparando con otras provincias, pero eso no nos debe alegrar, sino que nos debe seguir siendo responsables, tomando todas las medidas que hay que hacer, siendo muy cautos en la administración de los fondos, porque no sabemos lo que va a pasar, la reclutación sigue cayendo, y bueno, hay que ser provisorios. Decíamos en la presentación, bueno, que Ricardo Colombi no necesita, que le contemos mucha historia, pero de todas maneras siempre es de interés saber cuándo, para hacer un poco de historia, cuándo empezó esta pasión por la política en Ricardo Colombi. Bueno, yo vengo de mi participación en los centros de estudiantes en la vida del colegio secundario, y en el año 73, 74, fui presidente del centro de estudiantes de mi escuela. ¿Cuándo hiciste? En el secundario, cuarto o quinto año, en momentos sumamente difíciles del país, no nos olvidemos la situación de enfrentamiento que habían armado entre los argentinos. En los 70, esto fue. Claro, en los 73, 64. En los 75 vine a estudiar a la facultad de democracia, y bueno, después vino el golpe, estaba prohibido esto, recién hemos recuperado la democracia a partir del 83, y creo que esa recuperación fundamentalmente se debe a la gesta de Malvinas. Nosotros volvimos a vivir en la democracia por lo sucedido en Malvinas, y ahí empezamos a trabajar, bueno, empezamos a participar en la juventud de un partido, concejal, candidato a intendente, después tres veces más candidato a intendente, bueno, y después ya la gobernación... ¿La opción por el radicalismo fue una decisión propia? Una decisión propia, no, una decisión propia. Mi papá y mi familia paterna, diríamos, tenían una simpatía, no, era una participación activa de lo que era uno de los troncos, radicalismo, que era el movimiento de integración y desarrollo, que fue muy fuerte en la provincia, y el Mercedes tuvo excelentes representantes, como la señora Isabel Aquino, que fue una de las impulsoras del movimiento de integración y desarrollo, junto con otros vigentes, y bueno, ellos tuvieron esa orientación y esa tendencia, y bueno, algo de eso es de ellos. Claro. El Midensum originalmente era un despedimiento radicalismo, era un despedimiento radicalismo, y el caso fue fuerte, con Arballo y Piratini y todos otros jueces, que es el gran gobernador, Arballo en la zona azul, recursos cohetiados, dirigentes muy buenos, bueno, a tal punto que el primer intendente de la Vuelta de la Democracia fue del Mid, el Mercedes, así que esa fue la, diríamos, la madre de las decisiones. Y usted ya de adolescente en el colegio, se interesó por la política, entonces supongo que ahora está muy a favor de la participación de los jóvenes a través del voto joven, Yo estoy totalmente de acuerdo, pero con una situación que creo que tiene que ser el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque si le estamos dando el derecho a la facultad de elegir, tiene que, estamos dando el derecho a la facultad, tiene la posibilidad de ser un edil. Si tiene la capacidad de ser un edil y de pensar, también tendría la posibilidad de ser elegido. ¿O no? Si puede ser elegido, puede ser elegido. O sea, derechos y obligaciones. O sea, derechos y obligaciones. Y también creo que hay que modificar un hecho de fondo en donde esa facultad, ese derecho, esa capacidad de ser un edil, se extienda a otros órdenes de la vida, responsabilidades civiles, administrativas, penales, comerciales, laborales. Pero eso ya escapa a nuestra rolita de facultad provincia. O sea, muchas son leyes nacionales. Claro, pero no sé si estoy de acuerdo. Y lo que sí creo, ¿y por qué tiene que ser obligatorio? Porque si le está dando el derecho a elegir un gobernador, un presidente, un concejano, no es algo menor que está dando. Y si vos haces un análisis de 2011 a la fecha, el porcentaje de votantes al ser los votos facultativos, no supera el 3%. Entonces, si realmente expresamos y sentimos que los jóvenes deben participar, bueno, estamos dando el derecho, pero que sea obligatorio. Que sea obligatorio. Interesante, ¿no? Va a ser un tema de debate seguramente. Bueno, por supuesto que se vea la opinión. Porque si no, ¿en qué momento van a tener responsabilidades? ¿Y qué diferencia hay de 16, 18 años? Si puede elegir, tiene la capacidad de ser libre, de pensar, bueno, hay que darle entonces. Claro, puede. Ahora, siempre, digamos, entre los 16, 18 años se considera un menor, digamos. ¿La realidad, los tiempos actuales cambiaron, hace que el joven madure más rápido? Mirá, yo creo que en el 2011, cuando se estableció esta posibilidad, no se hizo con un sentido real, con un sentimiento de darle un derecho a un joven. Se hizo con un fin netamente político. Para captar a los jóvenes. Bueno, y quedó. Quedó, quedó, como tantas otras cosas. Y bueno, la costumbre, bueno. Y bueno, ahora hagamos el voto obligatorio. Otro tema ya de actualidad. Por ahí leí, antes de venir a esta entrevista, que el presidente iba a presentar mañana un proyecto de reforma judicial. No sé si usted está interiorizado. Yo no conozco, en profundidad, no conozco el proyecto en sí. O lo he leído. Así que, sobre el proyecto en sí, no puedo opinar. Pero sí sé que el sistema judicial en el país necesita una reformulación, necesita una mayor descentralización, necesita una mayor independencia. Y en ese sentido, todo lo que sirva para alcanzar esos objetivos, bienvenido sea. Ahora, si se va a politizar y se va a hacer depender nuevamente del poder ejecutivo, bueno, no sirve. Y, por supuesto, que la ampliación de la Corte, bajo ningún punto de vista, creo que es conveniente en este momento. Eso sí, claro, la ampliación de la Corte no coincide. ¿Qué es lo que se menciona que se va a hacer de Adán? Corrientes, digamos, estructuralmente, más allá de los gobiernos, pero los datos fríos hace o indica que no está, lamentablemente, en el lote de las provincias más ricas de la Argentina, sino todo lo contrario, más bien entre las más pobres. Eso viene ya desde hace muchos años. ¿Qué caminos hay que transitar para usted para salir de esa situación en una provincia que potencialmente tiene inmensos recursos naturales como para ser una provincia rica, pero falta, seguramente, la decisión, la voluntad? Esto tiene su historia. Hay una matriz de fondo que cuesta modificarlo. Si vos te remitís a un libro, vas a ver que del tronco común de 12 familias está toda la historia social y política de la provincia, que se quebró en el 2001 cuando llegamos nosotros al gobierno. Se rompió ese patriarcado. Entonces, ahí, leyéndose el libro, te vas a dar cuenta cómo se fue... ¿Correctamente a qué libro se refiere? No recuerdo el nombre, que el actor es un señor de apellido Jaime, pero te cuenta cómo se fue esa reunión de la historia social y política en la provincia de Corrientes. Entonces, los terratenientes, el caudillo, el transamiento de las familias, la inserción del marido en la política, la mujer en la justicia, los hijos en otros poderes de Estado. Bueno, todo ese sistema produce la caída de un sistema de gobierno que fue muy fuerte hasta el año 1999. ¿Por qué? Porque estos llevaban en su momento a su casa 3.000 dólares, 4.000 dólares, cuando era 1 a 1, contra 300, 400 dólares. Cuando estos dejaron de cobrar, bueno, acompañaron el reclamo de esta gente. Y ese fue el estallido social que terminó con un sistema, con un modelo. Pero esto lleva sus años. Entonces, hoy, y te vas a dar cuenta por qué la historia de Corrientes, por qué la producción, cuál es nuestro fuerte, la ganadería. Después vino la forestación, el arroz, la agricultura, la agricultura. Pero ahora recién se está con un cambio de mentalidad, con dirigentes empresariales jóvenes, con renovación de las sociedades rurales, con gente joven, comprometida. Y así que tenemos, por ejemplo, la primera fábrica de jugo en... ¿Cómo estamos? Bueno, la segunda fábrica de jugo en San Francisco. El tema de la producción citrícola con el limón, el tema del arroz, el tema de la genética, que se está viendo en la ganadería. Lo que pasa es que faltan más industrias. Y ese es nuestro problema. No tenemos frigorífico. Entonces hay que hacer todo un proceso para que el vacuno se críe y se finalice en corriente, con exportaciones. No tenemos riesgo de que pueda exportar. Entonces el problema es nuestro. Yo no puedo equivocar. Por eso hicimos un impuesto mundial rural con renovadores. La única provincia que tiene es el impuesto mundial rural para el fondo de salud rural. El concepto de agregar valor a la producción humana yo se lo he escuchado a usted hace muchos años atrás. No sé si alguien antes lo dijo. Yo no me acuerdo que ustedes ponían acento en eso. Necesitamos agregar valor a la producción humana. Claro, bueno, hoy el té, las hierbas. Por supuesto, el interior, si usted va a Bellavista, por ejemplo, se va a Montecasero, se va a Virazor, y tú se ha ido con todo lo que hoy está en los parques industriales. Sí, se está avanzando. Pero esto, esta política, esta cultura feudal, si se quiere, no se modifica de un día para otro. Y tampoco si no tenemos a compaginar mientras el gobierno nacional. Entonces, falta federalismo, sí falta. Un reclamo que yo le hice a todos los presidentes. El tren. Si no tenemos tren, no vamos a crecer. Entonces, ¿sabe cuál era la respuesta? No, porque la demanda nos da. Y, lógicamente, si no tiene tren, no sabe cuál va a ser la demanda. Esto, como me decían los funcionarios de la DPEC, por ejemplo, vamos a llevar la trifásica, y no porque no hay demanda. Y, lógicamente, si no lleva, no va a haber demanda. Cuando lleva la hora la línea trifásica, va a haber inversión, va a haber erradicación. ¿Quién se va a erradicar si no tiene energía, no tiene camino? Acerca de los caminos, mete la energía y va a haber. Bueno, hoy es el primer juego de la gallina. en ese proceso. Entonces, yo me molestaba mucho cuando decían, no, pero el tren, no. Pero, bueno, poné el tren y después va a empezar a haber el movimiento. Bueno, me parece que este parece la visión de un centralismo que hace mal. Corrientes también no lo he considerado. Ya, si el tal, nunca tuvimos la suerte después del gobierno de Alfonso de tener un representante directo y lo representar. Bueno, eso también tiene mucho que ver con la falta de visión que usted decía de discutir un verdadero federalismo pero real. Hay una serie de problemas y, por supuesto, la población va creciendo, las demandas van creciendo, políticas nacionales que conllevan también a no generar trabajo genuino, situaciones conyunturales como esta que profundizan la crisis. Pero si vos recorres el interior, bueno, el turismo creció mucho en Corrientes. Creció demasiado ante el impensado, Libera se puso en el tapete a nivel nacional, mundial, pero hoy vino este y creo que el turismo es el sector más perjudicado de todo esto. ¿Quién va a hacer un viaje? ¿Quién va a venir? El turismo interno empezó a recuperarse pero no es lo mismo que el turismo internacional. Bueno, eso nos pega fuertemente y eso impide que haya más desarrollos, más inversiones en el área respectiva. En el plano de la política ¿cómo evalúa la experiencia de esta alianza juntos por el cambio que gobernó el país y algunas provincias también que nos siguen gobernando actualmente en esas corrientes? ¿Cómo evalúa esa experiencia y si le augura una buena salud y una continuación mira tuvo cosas positivas y cosas negativas y indudablemente que las cosas negativas incidieron en el resultado electoral. Eso no quita que después de ese resultado electoral esa alianza se mantenga y se amplíe. Yo creo que hay que mantenerla, mejorarla, crearla y no hacemos corriente. Así que va a ser responsabilidad de los dirigentes nacionales de que interan las distintas fuerzas darle la sustentabilidad necesaria para que esto no se dé el turno. Y si quieren tomar como ejemplo corriente bueno, que nos llamen y le explicamos cómo se hace. Pero acá no debe permitirse el ego de un dirigente aunque por ahí mediáticamente dicen cosas que no corresponden. Sí, tenemos que renovarnos. Hay dirigentes con mucha protección dentro de lo que es el tema de puntos por el cambio. En el caso de nuestro partido tenemos un fuerte poder territorial pero nos falta dirigentes digamos a nivel nacional y bueno ese es un problema que tenemos pero bueno lo importante es que se debe consolidar la alianza. Tiempo atrás el gobernador me remitió una carta al presidente poniéndolo en situación del problema que tenemos en la isla Pispé ¿no? Esa pasadocra ¿no? Eso fue un grave problema hace años nosotros también intentamos reclamar pero bueno no tuvimos el acompañamiento del gobierno diríamos kirchnerista ni el paso de Ayora y Tuzangó nos querían habilitar fue Macri el que habilitó y tomó la decisión política ante el reclamo del gobernador Valdés fíjate que recién pudimos tener eso hace un año atrás entonces este problema de soberanía y algo incongruente la isla está rodada de aguas paraguayas entonces es un problema que se debe causar pero bueno hay cuestiones técnicas hay cuestiones políticas hay un acuerdo en los congresos para este ojalá que tenga un resultado feliz pero hay que buscar una solución Me llama la atención que el presidente o nosotros no nos ignoramos que haya respondido a esa carta usted tiene alguna información No, no, yo no tengo ninguna información que se haya respondido ni algún otro funcionario por las informaciones que circulan posiblemente tengas una reunión una entrevista desconozco pero no ha habido ninguna información oficial a nivel nacional que yo sepa por lo menos o que sea el público conocido Bueno, vamos a ver la actividad legislativa senador se retoma esta semana qué temas están en la agenda pendiente que van a destacar Bueno nosotros vamos a enseñar mañana hay pliegos que ha remitido el Poder Ejecutivo que van a ser analizados hay proyectos que están en estudio así que indudablemente este segundo semestre le vamos a dar la impronta que necesita el Poder Ejecutivo para trabajar del Senado en todas las normas que se consideren convenientes Bueno para ir cerrando hace poco veíamos una encuesta una consultora que ubicaba a nuestro gobernador de la provincia de Corrientes como en el podio de los gobernadores de mejor imagen del país el primero si bien es cierto esto es una foto pero es como que uno puede decir de cajón la reelección que va a convenir a la alianza gobernante Corrientes de Gustavo Valdés ¿usted lo ve así? Mirá bienvenido sea que Corrientes tenga esa ponderación tratada del gobernador a nivel nacional y eso demuestra que hay una una secuencia de actos y acciones y una fortaleza que que hace de que se tenga ese ese consentimiento nos costó mucho poner de pie a la provincia la fortaleza fiscal económica el equilibrio cumplirlo en tiempo con las organizaciones fundamentales del Estado y todo eso conlleva a que haya una continuidad que hoy se refleja en esa imagen ojalá que que se siga que se mantenga y que se puedan seguir haciendo las cosas en beneficio de la provincia de Corrientes así que el tema electoral se va a dar en el momento oportuno yo creo que en este momento hablar desde el punto de vista electoral de política sí política salud política económica política electoral propiamente dicha ante esta situación que estamos viviendo me parece que falta tiempo claro falta tiempo muy bien algún mensaje en esta coyuntura que quiera dejarle a los correntinos con mucho gusto de escucharnos no agradecerte a ustedes esta posibilidad recatar la importancia de seguir apostando a la provincia hay cosas por seguir haciendo yo siempre denomino que hay crisis de crecimiento por ahí las cosas no salen como uno quiere por ahí nos equivocamos somos seres humanos pero creo que el camino está claramente marcado que es una consolidación social y política que ha permitido desterrar entre otras cosas las sucesivas crisis institucionales que tenemos en el país y eso que ha permitido en el tiempo y que va a seguir dando porque como decíamos hoy del tema de los problemas estructurales que tenemos que le va a dar seguridad a quien vive en corrientes que le va a asegurar a quien viene a invertir en corrientes que no va a haber más crisis federales que no va a haber más crisis política que no va a haber más crisis económica que no va a haber más crisis social entonces de a poquito se va a faltando un camino falta mucho falta mucho hay cosas por hacer hay cosas por hacer hay cosas por corregir hay cosas por corregir pero el camino es este Ricardo Dromi muchas gracias gracias gracias